Me aprendieron en el paso Después de cruzar el bravo Me llevaron prisionero Cargando mi contrabando Me marcaron con el siete Una cabeza rayada Me llevaron prisionero Un domingo en la mañana Me preguntaron mi nombre Y también mi procedencia Yo le dije soy de Juárez Ahí no piden licencia Bonito Juárez querido Yo desde aquí te diviso Lástima que aquel paso Tenga cierto compromiso Agüerita de ojos azules No les puedo dar mi mano Porque me tiene el juiciado El gobierno americano Son las once de la noche Oigo música en los bares Mi querida ya me espera En una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero Y yo no cargo las llaves El día 20 de febrero Yo me pasearé Sus calles Bonito es el contrabaldo Ya nadie podrá negarlo Porque el contrabaldo pesa Cuando se pasa nada